A mí me corresponde hacer la banda sonora, es como si fuese una película y yo tengo que hacer toda la música que acompaña. Entonces es música de muchos, de diferentes estilos, de estilos diferentes. Hay desde un calipso caribeño hasta una obra sinfónica del principio del siglo pasado. Muchas de las obras las tuve que grabar con la Orquesta Sinfónica Nacional y para mí ha sido una gran oportunidad eso de poder dirigir mi propia música con la Orquesta Sinfónica Nacional que es una maravilla de las muchas maravillas culturales que tenemos en este país. Y yo creo que los costarricenses tenemos una gran oportunidad de ver un lindo espectáculo hecho totalmente en Costa Rica con gente costarricense durante dos horas, el propio 15 de septiembre a las 8 de la noche. Se puede ver por canal 7, por canal 6, va a estar simultáneamente los dos canales más grandes, van a estar transmitiendo y es una gran oportunidad para verlo en burbuja, para disfrutarlo en la casa. Gracias.